El Hostal Atacama North, situado en San Pedro de Atacama, ofrece conexión wifi y desayunos gratuitos. Todas las habitaciones están equipadas con calefacción, ropa de cama y terraza. Los huéspedes del Hostal Atacama North disponen de la cocina compartida, el servicio de lavandería y el aparcamiento gratuito. Hay servicio de alquiler de bicicletas y de traslado al aeropuerto, ambos por un suplemento. El Hostal Atacama North se encuentra a 150 metros de la terminal de autobuses, a 200 metros del centro de San Pedro y a 300 metros del Museo Arqueológico RP Gustavo Lepey. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.